El evento empieza el próximo lunes, cuéntame cómo está la preparación, cómo va todo, los detalles y todo. Sí, gracias a Dios, con todo y lo que hemos pasado de un año de cierre de pandemia, tenemos a un equipo, diríamos que en la mejor de las condiciones, buscando mantener todo lo que logramos en el Santo Domingo Open del año 2019. Abrimos las puertas ahora en esta versión número 11, del 22 de marzo, del lunes 22 al 26, en el Palacio de los Deportes, Virgilio Travizo Soto, a partir de las 10 de la mañana. Y las principales figuras van a estar allí presentes, Belmarí Polanco, Argenis Mariñe, Jonathan Linares, Clarisa Pie, Alisa Yuleysi Acosta, Wilmer Brea, los juveniles, Lía Locuar, Daniela Acosta, también tendremos a Mirciades Castillo, Antonio Ortiz, delegaciones de Perú, Guatemala, México, Venezuela, en esta reapertura. El evento solo será para atletas y dirigentes, no tiene acceso el público, pero va a haber transmisión por internet, transmisión por Colindo 88 TV, de 12 a 3 de la tarde diariamente, y por internet a través de la página de colindo.org, a través de la página de badmintondom.com, y a través de la página de raquetas, ruedas, palos y agua, que es rrpa.com.do. 5 mil dólares en premios, puntos para la clasificación olímpica, puntos para Cali, y la versión número 11 de nuestro clásico campeonato Santo Domingo Open. Si hay puntos para la clasificación olímpica, ¿por qué no está Nairobi Jiménez y César Luis Brito? Porque van a Nueva Orleans, a un campeonato de 200 mil dólares, en donde los puntos que se van a estar disputando allá en Francia, son cinco veces mayores que lo que nosotros podremos ofertar aquí, que solo tendremos 5 mil dólares en premios. Entonces, nosotros estamos enviando a nuestros atletas a un evento en donde van a estar los primeros 20 del mundo, los primeros 10 del mundo, y cuidados, y los primeros 5 del mundo, para luego traerlos de nuevo a América, a jugar eventos de su propio nivel. Es como le llamamos técnicamente subir y bajar. Lo subimos al más alto, lo bajamos de su nivel, y volvemos, y lo subimos luego a España, al Spanish Master también. Y en cuatro torneos, para asegurar una posible y muy cercana clasificación olímpica. Buenas tardes, la preparación está muy bien, gracias a Dios, y a la federación que nos sigue apoyando después de un año de pandemia, dándole la gracia a Dios, porque no ha puesto otra vez, después de un año, de jugar el Santo Domingo Open pasado, nos puso, después de todo lo que está pasando con el mundo entero, a poder jugar este Santo Domingo Open. ¿Tu preparación cómo ha sido a diario después de la pandemia, que se reintegraron a practicar, cómo ha sido tu preparación para este evento? La preparación fue algo fuerte, porque tenían un buen tiempo parado, tuvimos que los primeros meses no podían entrar a cancha, sino era gimnasio y correr, ya que teníamos casi tres meses en la misma rutina de gimnasio y correr, pudimos entrar a cancha. Te hemos visto en más de tres, Santo Domingo Open participando, ¿ya es una tradición tú participar en este evento? Sí, gracias a Dios, siempre me sigue dando luz en el camino para poder seguir participando y poniendo mi bandera en alto. Recuerdo el último Open, te llevaste unos dólares, que estabas feliz. ¿Tu nombre? ¿Cómo está la preparación para este evento? Bueno, mi nombre es Argenis Mariñe, más que nada tengo un gran reto en esta competencia ahora, porque voy como mi compañero de doble, que es César Brito, va a la clasificación olímpica, tengo una nueva pareja, y más que ser lo que me gusta, jugar los dobles, creo que es un buen reto, y voy a darlo todo para ganar esta competencia. Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Linares, me siento sumamente preparado para este nuevo reto que se nos presenta, espero tener una buena participación junto a mi compañero, el cual vamos a jugar por primera vez en un evento juntos. Es la tercera vez que participo en dicho evento, y esperamos tener el mejor resultado que los anteriores. ¿En los Juegos de Fuego ustedes se han entendido bien en la cancha, cuando estaban en exhibición? Sí, muy bien, todo va muy coordinado. ¿Y todo lo que dice, todo bien? Claro, claro, estamos entrenando eso ya desde hace tiempo, y ya estamos preparando el día de la competencia con ansia para ver el resultado. Gracias, muy bien. Gregorio, cuéntame, ¿todo lo que yo para Santo Domingo Open? ¿Usted parte de la colaboración? Cuéntame. Bueno, nosotros tenemos ya mucho trabajo, además de esta gran pareja que nosotros tenemos aquí, es una pareja joven que tiene todos los beneficios para poder dar al trate con lo que es el campeonato. Entiendo que nosotros aquí tenemos una gran representación, tenemos muchos jóvenes que ahora en esta actualidad están haciendo un buen trabajo para seguir desarrollando el deporte aquí en la República Dominicana. Y ya nosotros estamos esperanzados de que realmente comenzaremos a dar los frutos necesarios para que esas medallas comiencen a fluir aquí en la República Dominicana y fuera a nivel internacional. ¿Cómo fue la preparación de hoy en pareja? ¿Van a estar convirtiendo a partir del próximo alumno? ¿Cómo fue su preparación y qué hicieron para estar Chey el día de hoy? Bueno, el trabajo que han hecho estos muchachos ha sido muy laborioso, ya que nosotros tuvimos que, en base a la pandemia, ustedes saben que es muy dificultoso hacer esos tipos de rutinas de trabajo, tuvimos que trabajar físicamente para poderlo llevar al nivel que nosotros queríamos, para poder después de ahí llevarlo a cancha. Y es muy difícil adaptarlo en tan poco tiempo, pero los muchachos realmente han hecho el trabajo y vemos que la adaptación ha sido perfecta. Muy bien, muy bien. Dígame su nombre y cómo está la preparación para este evento que inicia el próximo lunes. Mi nombre es Claritza Pien. Mi preparación está bien, gracias a Dios. Voy a jugar el doble. En esta ocasión no va a ser con mi doble Alisa Costa, sino que voy a jugar con Bermaris Polanco. Y el mixto la voy a jugar con Jonathan Linares. ¿Lista, preparada para dar lo mejor? Sí, siempre. ¿Cuántas veces ha participado en este evento? Tres veces. Tres veces. ¿Has ganado alguna vez? ¿Has llevado unos dólares, etcétera, etcétera? Hay cinco mil pesos en premios, cinco mil dólares, dólares, cinco mil dólares. ¿Cuántas? He participado en Junior y en Open, pero no he ganado en Open. Vamos, en esta no llevamos. Será la primera vez ahora. Claro. Vamos con la compañía. Dígame su nombre y cómo está la preparación para este evento de este próximo lunes. Buenas tardes. Mi nombre es Alisa Costa. Y yo me siento muy bien y estoy muy preparada, gracias al equipo de entrenadores y de mis compañeros, porque con esa pandemia nosotros nos hemos ayudado mutuamente y la verdad es que este evento es nuestro evento, nuestra casa y daremos el todo por el todo y pondremos nuestra bandera en alto y será una buena participación. Simplemente estamos listos para este torneo de Dominican Open. Entonces, nosotros sí estamos esperanzados. Y además, ustedes ven lo que las muchachas dicen. Realmente, yo entiendo que vamos a hacer un gran trabajo y que todos podemos esperar en la República Dominicana que ya comenzamos a dar fruto. Muchas gracias. A pie, la tercera raqueta femenina y acompañante en el doblez de Alisa Iglesias Costa, también en el mixto, acompañante de Jonathan Linares. Continúa a la izquierda Brian Castro, es la quinta raqueta nacional del país. Y en el fondo a la izquierda, Wilmer Bea, cuarta raqueta. En la mesa principal, desde la izquierda, está Edwin González, entrenador nacional. Miguel Félix, entrenador nacional, que sale con el equipo a playas extranjeras a buscar la clasificación olímpica. Y en el extremo derecho, tenemos a Gregorio Figaro, director técnico de la federación y también el encargado de entrenadores nacionales. Gracias. 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 ¡Gracias!